Que esto es pura gozadera Ay, yo no sé lo que pasó Con el mundo loco tomando shots de basura Hay mujeres españolas, la bien dominicana Había venezolanas, ecuatorianas y muchas cubanas No, 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 que la pita no pare Moviendo la cadera Con la mano en la cabeza Vámonos pa' la calle Que la rumba se formó fuera Tráiganse los timbales Que esto es pura gozadera Let's go Oye, se juntaron los locos The Soul, Mafio Aldo, The Master Mafio Saco de la que le esto Llega lo que saben de esto Nacimos unidos, tú sabes respeto ¿Cómo te queda la bandita corta? Ya no rompo un plato Ya sé con bolsa The Soul y Mafio Calentigo pa' la radio La canaria y el patio Ya no rompo un plato El patio La que le esto No rompo un plato La playa La playa La playa ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!